... Tras el intento frustrado de moción de censura, hoy el Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha rechazado el borrador de cuentas municipales, pero en el mes de enero se reanudarán las negociaciones entre el PP y el PSOE para poder o intentar por lo menos sacar adelante los próximos presupuestos. Vamos a retomar a la vuelta de Reyes y como digo, muy especialmente con el Grupo Socialista con el que se incluye prácticamente todas sus aportaciones, ver si hay algún detalle, algún fleco en lo que se ha comentado, pues para que la ciudad pueda tener un presupuesto. La pelota está en su tejado, señor Lacalle, porque tiene esas dos opciones, volver al status quo inicial al proceso de moción de censura para la negociación del presupuesto o bien aceptar la hoja de ruta que le va a presentar en unos días el Grupo Municipal de Ciudadanos. ¿Cómo están? Buenas noches. Así están las cosas, ya no hay emoción, pero la tensión sigue en algo tan importante para una ciudad como la aprobación de sus cuentas. Enseguida vamos con ello, pero este viernes 23, víspera de Nochebuena, también les hablaremos de la situación de trabajadores inmigrantes en nuestra provincia. Representan el 16% de los contratos de Burgos, una cifra ligeramente menor a la de años anteriores. Datos que reflejan el descenso de población continuada en la provincia burgalesa. Los orientadores familiares aconsejan que en estas fechas los niños reciban regalos sobrios y artículos que estén relacionados o vayan acorde con su edad. Creen que hasta los 14 años no conviene regalarles un móvil con conexión a internet. Agamenón y Miguelón dormirán juntos en el Museo de la Evolución Humana. El original del cráneo número 4, que fue hallado en el año 92 en la cima de los huesos de Atapuerca, se quedará al menos durante 10 años junto al otro cráneo. En deporte, haremos análisis del movido 2016 para el Burgos Club de Fútbol. Tras un primer tramo tranquilo, la repentina marcha de Ángel Viadero desencadenó una serie de acontecimientos deportivos y extradeportivos también que han hecho que el año sea absolutamente para olvidar. Atención porque desde hace una hora estamos en alerta en la zona de la meseta por niebla. Esta situación va a perdurar hasta el próximo domingo. Esta Navidad, el tiempo va a estar protagonizado por el anticiclón. Disfrutaremos de un tiempo estable y tranquilo, aunque se formarán nieblas que pueden ser persistentes. Las temperaturas máximas se quedarán en torno a los 8 grados, pero en el norte y en la sierra, donde va a dominar el sol, habrá máximas de hasta 12. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Partido Popular y Partido Socialista reanudarán las negociaciones el próximo mes de enero para sacar adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Burgos para el próximo año. Tras el intento frustrado de moción de censura, hoy el Pleno ha rechazado el proyecto de cuentas del equipo de gobierno. El alcalde descarta la vía de la cuestión de confianza para aprobarlas, por lo que va a retomar el diálogo con los socialistas. Sin sorpresas, el Partido Popular se ha quedado solo a la hora de defender su proyecto de presupuestos. Aún así, el alcalde no vinculará su aprobación a una cuestión de confianza. Sobre un documento que ha recibido y ha recogido aportaciones de distintos concejales del Ayuntamiento no parece propio plantearse ninguna cuestión de confianza. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Su intención es retomar la vía del diálogo con el Grupo Socialista una vez que éste ha renunciado a la moción de censura. Nuestra voluntad de ver si hay algún fleco, algún otro detalle por completar con el Grupo Socialista, que son con los que en su momento incorporamos la mayoría de... o prácticamente casi todas las aportaciones. El Partido Socialista pone como condición que el alcalde no asuma el decálogo de medidas que le va a plantear Ciudadanos. La pelota está en su tejado, señor Lacalle, porque tiene esas dos opciones. Volver al status quo inicial al proceso de moción de censura para la negociación del presupuesto o bien aceptar la hoja de ruta que le va a presentar en unos días el Grupo Municipal de Ciudadanos. Y depende de cuál sea su decisión, también va a depender evidentemente nuestro voto respecto a esa aprobación inicial del presupuesto. Pero el fantasma de la moción de censura ha seguido sobrevolando sobre el Pleno. No imagina, no lo da por cerrado. Desde luego, si siguen esta línea de intentar confrontar con nuestros grupos, nosotros lo vamos a ver bien porque esto va a seguir suponiendo que las ascuas de la moción de censura van a seguir vivas. Partido Popular y Partido Socialista han unido fuerzas para sacar adelante las ordenanzas fiscales en este tercer Pleno del mes de diciembre. Pero todavía habrá otra sesión la próxima semana, será la cuarta, para dar el visto bueno a las bonificaciones fiscales de la planta de Campofrío. Quedan a la espera de nuevos informes sobre una medida que supondrá para la multinacional un ahorro de 11 millones de euros en impuestos. Diferentes formas de ver lo relativo a la moción según de qué grupo de la oposición hablemos. Mientras los socialistas lo dan por zanjado, desde Imagina Burgos dicen que todavía sigue viva hasta que el alcalde de la calle no firme las condiciones impuestas por Ciudadanos. Critican al PSOE que hayan arremetido contra Ciudadanos Burgos y señalan que es una estrategia para salir indenes de este proyecto. Y el que fuera fundador del grupo Ciudadanos en Burgos, Antonio Valverde, ha analizado para la 8 Burgos la situación que vive el partido en la actualidad. Valverde considera que el resultado fallido de la moción parte de un error de base. Un planteamiento que, según su opinión, esconde intereses personales de los tres concejales que forman el grupo de Burgos cuya posición a nivel de partido cambiará después del Congreso Nacional de la Formación Naranja el próximo mes de febrero. Bañeres carece de criterios de dirección política y de estrategia política de partido en Burgos y el señor Ortego, un profesor universitario de la Universidad de Valladolid en Palencia, donde vive y reside y trabaja habitualmente, pues no tiene, digamos, la perspectiva que hay que tener para juzgar los asuntos municipales de Burgos. Y luego hay un error de salida muy gordo que se llama Silvia Álvarez de Ulate. Calentito el asunto relativo a Ciudadanos. Más cosas. En vísperas de la Nochebuena el Ayuntamiento de Burgos ha procedido a la entrega de distinciones a los siete trabajadores municipales que se han jubilado a lo largo de este año. Un acto en el que han participado el alcalde de la calle, el exalcalde José María Peña, así como concejales de diferentes grupos políticos. Posteriormente, también se han entregado las insignias correspondientes a los funcionarios con 15, 25 y 35 años de servicio. Estos romperos... Un segundo aquí, por favor. Perdón, a ver. La familia de Jonathan, el joven de 11 años que desapareció antes de ayer en Lerma, ha denunciado que lo hizo por miedo a unos compañeros de clase y que cuando quiso volver no supo cómo hacerlo. La abuela civil le localizó al día siguiente con hipotermia y otra desaparición en la provincia, en Badocondes, Daniela, de 16 años, una joven brasileña que lleva desaparecida desde el lunes 19. La última vez que se le vio fue a las 8 de la mañana y cerca del instituto donde estudia, en Aranda de Duero. Según hemos podido conocer por su entorno cercano, no es la primera vez que falta de casa, aunque nunca antes había estado tanto tiempo fuera. Ya está en marcha la operación especial de tráfico con motivo de la Navidad. La DGT estima que habrá 350.000 desplazamientos por nuestra provincia. Esta es la operación más larga del año y una de las más complicadas ya que se mezclan desplazamientos cortos y largos y también interviene el factor climatología, una operación que se divide en tres fases, Navidad, fin de año y Reyes. Con el fin de facilitar la circulación se paralizarán las obras que afectan a la plataforma de la carretera los días de mayor tráfico. Atraer y retener el talento es la conclusión del informe sobre la situación de trabajadores inmigrantes en nuestra provincia que ha hecho el Instituto Tecnológico de Castilla y León junto a la patronal burgalesa. El análisis resalta que para frenar la pérdida de trabajadores de media y alta cualificación es necesario aprovechar el potencial de Burgos. Durante el 2015 cerca del 14% de los trabajadores inmigrantes se fueron de Burgos en busca de otro lugar de trabajo. Los que se quedaron trabajan en su mayoría en el sector servicios con trabajos temporales. El atractivo de Burgos es muy superior a la media de esta región pero a muchos puntos porcentuales. Es verdad que aquí ha habido proyectos que se han ralentizado por las razones que sean que ahora se pueden activar comunicaciones parque, etc. Que si somos capaces de unir todo eso y de atraer proyectos nos pondremos en cabeza pero sin lugar a duda. Son algunas de las cifras que reflejan el informe pormenorizado sobre la situación de los trabajadores inmigrantes en Burgos. Su conclusión es clara tenemos una posición privilegiada con numerosos factores positivos pero eso no es suficiente para frenar la pérdida atraer y retener el talento. Estrategia de captación de inversiones dejemos de hacer el tonto y no perdamos años porque es que perder dos años ahora es perder un siglo hace unas generaciones esto es así porque los demás se mueven esto que hablaba antes de que nosotros hacemos vigilancia de mercado vigilancia de tecnología hoy hay una velocidad de cambio tremendo una situación doble a analizar la inmigración de jóvenes nativos preparados y con talento que buscan fuera de Burgos su futuro y de forma paralela a las circunstancias actuales no son capaces de atraer a personas con alta cualificación que fijen su vida en nuestra provincia investigadores investigadores de la facultad de derecho de la UBU han sido seleccionados por la dirección de justicia de la comisión europea para participar en un proyecto contra el castigo físico el objetivo principal es facilitar la transferencia de buenas prácticas entre los países de la unión europea mediante una guía de medidas preventivas que eviten el castigo físico a menores El Grupo de Cooperación Judicial Civil y Penal en el ámbito de la Unión Europea Instrumentos Procesales de la Universidad de Burgos trabaja ya en el proyecto europeo No Pushing contra el castigo corporal junto con el Instituto Polibienestar Estonian Advice Center de Estonia el Ayuntamiento de Rotterdam Save the Children Rumanía y la Asociación para la Gestión de la Integración Social elaboran ya una guía de buenas prácticas El Código Civil siempre preveía la facultad de corrección que tienen los padres con los hijos pero claro ahí está el problema como en todo el derecho digamos muchas veces un problema de límites y de interpretación de los conceptos y de las figuras que ha de entenderse por corrección La principal función de este grupo será elaborar un informe relativo a España prestando el soporte legal así como la regulación en materia internacional y nacional civil y penal Es elaborar también una especie a mí me es difícil traducirlo ellos hablan de la investigadora principal cuando propuso este proyecto de toolkit es decir como una herramienta para percibir dónde y en qué consiste y en qué ámbitos existe ese castigo corporal vamos a decir según las definiciones que hayamos proporcionado en el informe localizarlo dónde y elaborar también junto con esa herramienta para localizar ese castigo corporal elaborar un manual de buenas prácticas con una serie de sugerencias recomendaciones Aunque el proyecto acaba de comenzar ya se puede afirmar que nuestro país se sitúa en nivel intermedio de castigo corporal a menores Los orientadores familiares aconsejan que en estas fechas los niños reciban regalos que sean sobrios y artículos que vayan proporcionalmente ligados a su edad creen que hasta los 14 años no conviene regalarles un móvil con conexión a internet El bombardeo de publicidad dirigida a los más pequeños en estas fechas es una realidad en todas las casas conviene no comprar regalos de forma compulsiva Hay que valorar las necesidades del niño ser proporcionales con su edad y discutir con el resto de la familia sobre lo que tienen que percibir Acuerdo entre todas las personas que van a regalar a este niño que no son solo los padres sino los tíos padrinos, abuelos que al final abruman al niño con tantas cosas y las deja aparcadas allí en el armario hasta que tiene más edad o hasta que se aburre del otro regalo Una de las principales dudas de los padres consiste en saber a qué edad hay que regalar a los hijos aparatos tecnológicos lo más recomendable es no comprar un móvil con conexión a internet hasta los 14 años Antes de los 14 15 años y con elementos de filtro de determinados contenidos no dejaría que un niño estuviera conectado con el móvil a internet ni tampoco en el ordenador de casa o pondría filtros convenientes para proteger al niño La Navidad es un buen momento para instar a los niños a donar aquellos juguetes que no usen y fomentar así la generosidad desde edades tempranas Y eso se aprende en casa se aprende cómo se vive en casa cómo se regala en casa cómo se viven las fiestas en casa si es una acumulación de egoísmos o es una acumulación de personas que tratan de hacer la vida más agradable a los demás Regalar nuestro tiempo a los que más lo necesitan es el mejor de los hábitos en Navidad y durante el resto del año El boom de las compras online ha supuesto una gran transformación para las compañías de paquetería si antes eran las empresas las que más tráfico generaban ahora también son los particulares en estas fechas se concentra más del 20% de la actividad de reparto de todo el año Empresas y comercios eran antes los que más demandaban los servicios de paquetería ahora los particulares a un solo clic de la compra se suman a la solicitud de estos servicios que viven una explosión desde hace tres años Ahora hay un monstruo que engloba muchos sectores y es el Amazon tenemos muchas muchas entregas de Amazon pero luego también tenemos nuestros clientes que venden online pero vamos lo que se envía en general es muy muy amplio muy amplio desde electrónica incluso también tenemos clientes que envían perecedero es decir comida comida morcillas En estos días cercanos a la Navidad MRV en Burgos es un continuo ir y venir de mensajeros que cargan los paquetes para que lleguen a su destino una empresa que durante estas fechas ha duplicado su plantilla y de momento tal y como se ve las expectativas que hay en cuanto al incremento de volumen de paquetería veremos a ver también enero febrero marzo porque igual los que somos tenemos que seguir quiero decir que la plantilla se ha contratado más pero en el futuro igual se tiene que mantener Con la plantilla también se duplican el número de salidas y llegadas en unos días previos a la Navidad donde la irrupción de las nuevas tecnologías dispara la actividad en este sector encargado de hacer realidad lo elegido y pagado a través de la pantalla El burgalés no es muy dado a viajar durante las Navidades aunque cada año las agencias de viajes notan un pequeño repunte lo más habitual es viajar en familia y hacerlo a destinos cálidos lo malo por estas fechas el precio un viaje a Canarias de una semana puede superar los 700 euros por persona Los burgaleses que se animan a viajar en Navidades buscan huir del frío y programan viajes de sol y playa los destinos más frecuentes son Canarias Punta Cana Ribera Maya y el Caribe generalmente son estancias de una semana y los viajes se realizan en familia pero en estas fechas hay que rascarse mucho el bolsillo La demanda que hay a nivel nacional es muy grande y bueno y también los complejos de Caribe su gran temporada o Canarias también es temporada alta es decir pasar lo que es fin de año en otro sitio es caro hay que reconocer que es caro entonces va desde el viaje a Canarias que bueno pues a partir de unos 700-800 euros por persona y el Caribe ya empieza a superar los 1200 euros por persona Por otro lado la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viaje ha interpuesto una demanda contra el concurso de adjudicación del programa del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León consideran que dicho concurso es excluyente y deja fuera el sector minorista perjudicando también a los clientes para que el viajero que tiene el viaje asignado del Club de los 60 vaya a la agencia de su barrio de su amigo o al que conozca y con esa confianza y eso que estamos trabajando en estos años de crisis pues le pregunte a su agente de viajes pues por el viaje le dé detalles y le puedo asesorar y pienso que es mejor para todos El último concurso ya se ha resuelto con una docena de agencias seleccionadas Peluquerías floristerías ópticas librerías o tiendas de inmobiliario son algunos de los sectores que se han sumado a grabar una felicitación navideña lo han hecho a través de el Mannequin Challenge está de moda y también se han apropiado de ello en la Federación de Comercio una treintena de participantes han congelado mientras realizaban su oficio en las instalaciones del i3.com la intención es conectar con el público y recordar la importancia de comprar en el comercio local para dinamizar la economía de nuestra ciudad y también de los barrios No han sido los únicos nosotros aquí en la 8 también hemos querido hacer en estas fiestas navideñas nuestro congelado particular precisamente en uno de los momentos más delicados de todos el del inicio de los informativos un vídeo con el que también se dio la bienvenida a las más de 1.300 personas que presenciaron la gala de los premios de la 8 Burgos en el foro una evolución evento que podrán volver a ver por esta casa el día de navidad el próximo domingo 25 a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde ¡Suscríbete! 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 y encontrar algo mejor es ir buscando una ruta y descubrir américa que te caiga una manzana en la cabeza y se te ocurra la ley de la gravedad o investigar una cura para el corazón y dar con esa pastillita mágica serendipia es ir a buscar un coche y encontrarte con un golf cinco puertas con cuatro años de mantenimiento pantalla táctil volante ven y encuentra un golf con serendipia por dieciséis mil ochocientos euros volkswagen realmente 2016 ha sido uno de los años más convulsos en la historia del burgos club de fútbol tras un primer tercio relativamente tranquilo la marcha de ángel viadero desató una tormenta de acontecimientos que ha finalizado como saben en un nuevo presidente en la figura de josé luís garcía y con el equipo y hablando de lo deportivo en puestos de descenso la primera jornada de 2016 dejaba al burgos situado en la undécima posición con 27 puntos y alejado de los puestos altos en el mercado de invierno llegaban al equipo los defensas carlos gutiérrez y julen castañeda que dieron un salto de solidez los burgalesistas acababan la campaña 15 16 en la quinta posición y clasificados para la copa del rey sin embargo todo se comenzó a torcer durante el verano en primer lugar ángel viadero daba la espantada y fichaba por el ración de santander cuando ya estaba muy avanzada la planificación deportiva del siguiente curso esto obligó a la directiva a fichar a paco fernández que llegaba avalado por los buenos resultados obtenidos precisamente en el club cántabro esta incorporación y la de jugadores con nombre generaron ilusión en la parroquia blanquinegra sin embargo todo salió mal el asturiano era cesado tras perder en casa con el palencia y con sólo un punto sumado en las seis primeras jornadas para enderezar la nave se apostaba por un manix mandiola que ha mejorado las prestaciones pero que ha terminado la primera vuelta en puestos de descenso también resultó movido el último tercio de año fuera de lo deportivo unas desafortunadas declaraciones en la asamblea de socios y el descontento de la afición obligaron a juan carlos barrio canal a convocar elecciones se presentaron dos candidaturas basurto es bcf inspirada por félix sancho y ahora sí jose luis garcía tras una campaña no exenta de tensión este último grupo se alzó con la victoria y jose luis garcía es el nuevo presidente de un club que tiene que enderezar mucho el rumbo en 2017 y a orillas del duero el curso futbolístico que va a terminar tampoco ha sido nada tranquilo tras lograr una salvación agónica en los primeros meses el nuevo proyecto construido en el periodo estival está teniendo muchos problemas y se encuentra ahora mismo en la penúltima posición de la tabla la arandina daba el pistoletazo de salida al año situada en la zona media baja de la clasificación liguera los dirigidos por javier bermúdez completaron un buen primer tramo de segunda vuelta y parecían salvarse con holgura sin embargo una pésima racha de ocho partidos sin ganar estuvo a punto de condenarles al pozo aunque finalmente una victoria en el campo del lealtad daba la ansiada permanencia la directiva ribeleña decidió apostar en el periodo estival por un cambio total de cara para el equipo dando 17 bajas y contratando a 14 nuevos futbolistas también se produjo un relevo en el banquillo con la llegada del madrileño emilio ferreras los blanqueazules comenzaron la temporada bien derrotando en el derbi al burgos pero pronto comenzaron a verse metidos en la pelea de la parte baja de la tabla la fragilidad en las áreas y la mala suerte en forma de lesiones y sanciones han lastrado mucho a un conjunto que ahora mismo es penúltimo y al que en el nuevo año le va a tocar sufrir para salvar la categoría dejamos el fútbol y los balances de año para centrarnos en las actividades deportivas que regresan como el turrón por navidad les hablamos de la cuarta edición del torneo de pádel navidad solidaria la caixa y la ocho burgos que se está celebrando desde pasado viernes y hasta el 30 de diciembre en las instalaciones de vía sports de lonquejar un torneo navideño que cumple su cuarta edición síntoma inequívoco de que se encuentra plenamente asentado en el calendario deportivo en general y de pádel en particular lo demuestra pues el número de parejas que hemos superado el centenar de parejas en categoría absoluta y tenemos 70 chavales o sea que todo un récord y yo creo que asentadísimo el principal orgullo de los organizadores ha sido ver cómo se ha ido incrementando año tras año la participación infantil que trabajamos un poco el tema del pádel pues con las escuelas los chavales cada vez vemos que cada vez hay más pero bueno muchos chavales que aunque ya no jueguen jugaron el primer año y en cuanto les llega la invitación se apuntan rápido vienen les vemos en navidad que es muy importante y a nosotros nos queda la baba porque al final pues eso educar desde el deporte de la solidaridad pues es algo importantísimo en navidad la solidaridad se encuentra a flor de piel este año la organización del torneo en el que colabora esta casa la ocho burgos donará mil euros a prosame y recogerá más de 500 kilos de comida para el banco de alimentos y en estas fechas es tradicional que los equipos y deportistas burgaleses feliciten las fiestas y lo hagan de una manera un tanto especial el más madrugador ha sido el básquet burgos 2002 los jugadores de barista operatorices han querido desear felices fiestas en sus respectivas lenguas maternas así suena vamos con la previsión del tiempo tendremos unos días de navidad estables tranquilos eso sí con alerta por niebla piensa ionic vive ionic siente ionic únete a la generación que busca un nuevo concepto de movilidad una nueva forma de entender la vida descubre la gama ionic híbrido eléctrico y en la imagen del meteosad y gracias al canal visible podemos ver las extensas nieblas que se habían formado durante la pasada madrugada y que seguían afectando a medio día también a extensas zonas de castilla y león así como del valle del ebro en el resto prácticamente cielos despejados y en la situación prevista para mañana día de nochebuena vemos que las altas presiones se centran justamente sobre nuestro país con lo que mañana el tiempo será estable pero eso sí las nieblas también serán protagonistas y para el día de navidad vemos cómo sigue persistiendo el anticiclón y el tiempo será también muy parecido en lo que se refiere a mañana sábado y concretando en nuestra provincia por la zona de la sierra estarán con cielos despejados amanecerán con temperaturas bajas mínimas de cero a un grado y las máximas rondarán incluso los 10 11 grados por el sur atención sobre todo en el valle del duero abundantes y persistentes nieblas durante la mañana en el suroeste incluso podrían persistir todo el día eso condicionará las temperaturas si levantan las nieblas las máximas subirán hasta los 11 12 grados y si no se quedarán en 7 8 por el oeste también nieblas que podrían ser persistentes condicionando las temperaturas máximas quedándose si no levantan las nieblas en 8 7 grados en esta zona del oeste y noroeste en burgos también mañana podríamos tener nieblas hasta bien entrado el día si no levantan las temperaturas no pasarán de 8 grados y si levantan subirán hasta 10 11 atención en la zona este tendremos cielos despejados sol y ambiente agradable a mediodía en la zona de velorado y por el norte las temperaturas máximas hasta 12 o 13 grados en algunas zonas del valle del ebro habrá nieblas que podrían ser persistentes hasta media mañana pero en general será un día bonito de nochebuena el domingo día de navidad también las nieblas serán protagonistas incluso podrían ser persistentes hasta bien entrada la mañana condicionando otra vez las temperaturas el lunes incluso estas nieblas podrían persistir más y eso hará que bajen las temperaturas y el martes también más de lo mismo nieblas y sol vamos con recomendaciones culturales porque agamenón y miguelón dormirán juntos en el museo de la evolución humana el original del cráneo número 4 que fue hallado en 1992 en la cima de los huesos de atapuerca se quedará al menos durante diez años junto a la reproducción del cráneo número 5 conocido como miguelón que es el más completo del mundo y forma parte del fondo del museo el cráneo 4 se encuentra actualmente en una muestra temporal y la consejería de cultura de la junta considera que el fósil que tiene cuatrocientos treinta mil años debe formar parte de la exposición permanente y ya nos marchamos gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8 descansen disfruten y que tengan una muy muy feliz navidad adiós no no